Buenos días. Empezamos en el Fórum de Iresa, Dricer y Divins con la mesa redonda captación y fidelización del talento de recursos humanos. Uno de los problemas más comunes que surge cuando se habla de hostelería es la falta de personal. En el Fórum de Iresa, Dricer y Divins han querido abordar esta cuestión y lo hacemos de la mano de especialistas en el sector de recursos humanos y de la hostelería. Para ello contamos con Ruth Hernández, Eva Bayarín y Emilio Gallego. Ruth Hernández García tiene más de 20 años de experiencia en el área de personas especializadas en transformaciones organizacionales, internalización de empresas y digitalización. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster de Recursos Humanos con especialización en compensación por Garrigues y Máster en PRL por la Universidad CEU. Su experiencia se ha desarrollado en empresas de diversos ámbitos como Unión Fenosa, Pépsico, Acciona y en la actualidad ocupa la dirección de personas y cultura en Asla. Eva Bayarín es una investigadora independiente de tendencias, innovación y estrategia en restauración y turismo. Consultora y speaker internacional, fundadora de ORECA Speakers, profesora en Basky Culinary Center y directora del Congreso HIP, entre otros proyectos. Y Emilio Gallego Zuazo es desde 2002 secretario general de Hostelería de España, ejerciendo labores de responsabilidad en otras organizaciones estratégicas, como por ejemplo, miembro de la Comisión Paritaria del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, vocal de la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria y Nutrición, representante de España de OTREC, patronal europea de hoteles y restaurantes, vocal de la Comisión Consultiva Tripartida de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, miembro de las Comisiones de Relaciones Laborales, Seguridad Social y de Responsabilidad Social Corporativa en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. Les dejamos con los especialistas. Tiene la palabra Ruth Hernández. Gracias a todos. Un placer estar hoy aquí. Agradecer a este foro que me haya invitado a venir, que me hace especial ilusión, como veis, por el link que tuve en algún momento con el mundo del gran consumo. Que la verdad que al final me he dado cuenta que tenemos mucho más en común de lo que pensamos y que cuanto más compartamos experiencias y maneras de hacer, pues más potencialidad le daremos. Lo que Victoriano no me dijo, Valeriano no me dijo, es que competíamos en hora con el show cooking de Pablo Albuerne, que menos mal que no era de café esas horas de la mañana porque si no aquí creo que no hubiera venido nadie. Así que Eva, Emilio, un verdadero placer compartir esta mesa con vosotros. Aquí va la primera reflexión y os cedo la palabra. Yo cuando voy a foros y voy a grupos de expertos en el área de personas, veréis que yo nunca diré recursos. Creo que las personas no son recursos, las personas son personas y como tal debemos cambiarla. Así que hago una alegoría por cambiar el nombre de la función en las empresas y llamarle personas. Hablamos mucho de la gran renuncia, de la gente que se va a mover, de por qué se quieren mover, qué quieren hacer, pero de lo que no se habla es de la escasez que ya estamos viviendo en muchas empresas, en muchísimos de los perfiles, en los que no encontramos profesionales para poder hacerlos o por lo menos no encontramos la calidad que necesitamos para dar ese servicio a nuestros clientes. En esta línea va nuestra mesa redonda, que es la captación y fidelización de personas en las empresas, en diferentes áreas, en diferentes sectores. Y aquí, Emilio, no sé si podrías compartir con nosotros algunos datos del sector, de dónde estamos, que nos permita luego un poco seguir esta mesa redonda y charlar sobre eso. Así que te cedo la palabra. Claro que sí, Ruto. Buenos días a todas, a todos los asistentes a este foro. Es un gusto, la verdad, venirse desde Madrid a empezar el lunes en Valencia a estas horas. La verdad es que es el presagio de una buena semana, porque venir aquí siempre es un placer. Es un placer, además, venir invitado de la mano de un colaborador, de un proveedor potente, como es la relación que nosotros mantenemos con esa categoría de producto que es la cerveza. Nosotros, un sector de tantas microempresas, hay determinadas categorías con las que hay que llevarse muy bien, trabajar en consenso, porque eso rema en favor del desarrollo del sector. Y, desde luego, un foro como este de Iresa es, la verdad, pionero y muy potente y es un gusto. Aquí tenemos una asociación también fuerte, que es la Federación de Hostelería de Valencia. Tenemos una confederación que ha demostrado, sobre todo, en los tiempos más duros, que nos ha tocado vivir inesperados absolutamente, como ha sido el COVID, pues, bueno, la defensa de un sector que podemos decir en estos momentos que ha sido resiliente, es decir, que ha aguantado el tirón y que en estos momentos está en una fase de recuperación potente. Y veremos a ver, a partir de aquí, que lo que viene, porque parece que esto es una carrera de obstáculos. Yo sé que voy a compartir con vosotros algún dato para un poco fijar y, sobre todo, con la idea de transferir algunos elementos para analizar cuál es el problema en el que estamos en estos momentos entre manos y que también tenga algún elemento de autoestima, de refuerzo y de por qué pasan las cosas que están ocurriendo y cómo podemos abordarlas. Lo primero que me gustaría decir, compartir con este gráfico es la gran importancia que tiene el sector hostelero en España en el mundo del mercado laboral, es decir, de los 20 millones de asalariados que tiene nuestro país, el 7,5%, es decir, en torno a 1.400.000 son trabajadores de la hostelería, son personas que trabajan en este sector. A esto le sumamos otros 300.000 de empresarios autónomos, que son básicamente pequeños empresarios al frente de sus negocios y tenemos el panorama de 1.800.000 puestos de trabajo que tiene España. Hay que tratarlo con cuidado porque nosotros, uno de los desequilibrios que tiene nuestra estructura económica es el de un desempleo muy importante. Durante mucho tiempo este sector ha sido capaz de compensar este desequilibrio de nuestra economía y, sobre todo, tiene una ventaja como sector y es que genera empleos allí donde no se instalan grandes industrias, donde no se está pensando ubicar una gran factoría de coche eléctrico, donde ninguno de los grandes bancos de nuestro país decide poner su sede central. Es decir, en cualquier valle, en cualquier pequeño territorio, en cualquier playa, en cualquier pequeño pueblo de nuestro país hay una empresa de hostelería y esto es un vector en estos momentos de fijación de población en el territorio y de articulación de nuestro país fundamental. Y este es un aspecto estratégico que en muchas ocasiones nuestras administraciones públicas, nuestros gobernantes no lo tienen suficientemente en cuenta. Esta es una de las cuestiones por las que nosotros estamos trabajando en estos momentos más. También hay que decir, aquí lo que vemos es el nivel de antigüedad que tienen nuestras plantillas, es decir, de la fijeza que tienen los trabajadores en este sector. Es cierto que este es un sector que tiene un componente de entrada y salida, un componente de paso también. Es un sector en el que se produce mucho acceso a primer empleo por jóvenes cuando deciden, terminan sus estudios o deciden incorporarse al mundo laboral. Es uno de los sectores de acceso. Es un sector también de transición. Muchos estudiantes durante su periodo lectivo se complementan ingresos con este sector. Pero además de esto, para muchos profesionales este sector que, como decía Ruth, es de personas, hecho por personas y para personas, porque somos sector servicios, generamos experiencia, es un sector que supone salida profesional, carrera profesional permanente para toda la vida, para cientos y cientos de miles de trabajadores. Por eso elementos tan importantes como la formación profesional y la cualificación y la recualificación a lo largo de toda la carrera profesional es tan importante también para aportar valor añadido a los establecimientos. ¿Qué ha pasado? A mí esta gráfica me gusta mucho contarla porque, a pesar de que no salen bien en la presentación, no salen bien los números de los totales, es la gráfica de cómo ha evolucionado el sector en 20 años. Este sector en 20 años ha doblado su población activa. En el año 2000 éramos 800.000 personas trabajando en el sector. En estos momentos somos un millón y medio, un millón 600.000 en momentos pico, como puede ser el mes de agosto. No hay ningún sector de la economía española que en 20 años haya doblado su población activa. Y, sobre todo, partiendo del volumen, del número del que partíamos, de 800.000 a un millón 600.000, estamos hablando de unos volúmenes espectaculares. Como digo, si vemos la evolución, esta misma gráfica la hiciéramos del sector financiero, del sector seguros, del sector comercial, todos han ido justo en la situación y en la tendencia contraria. Es decir, nosotros hemos tenido, por la evolución de potencia turística, por la evolución de la potencia que la hostelería ha desarrollado en estos últimos 20 años, por la inercia de crecimiento, de éxito, de volumen que tenemos como país, hemos tenido que asumir que en una situación de regresión demográfica, porque si a esta gráfica le enfrentáramos la pirámide de población, no la ha querido ni poner, porque la pirámide de población de España es para echarse a llorar. Parece que hemos tomado la determinación de exterminarnos como país, como nación, como sociedad, porque es que es una regresión demográfica absoluta. Solamente países como Italia, de 180 naciones que hay en Naciones Unidas, somos los dos países que tenemos una perspectiva demográfica, lo llaman el invierno demográfico, es decir, una regresión de la natalidad espectacular y con esa situación de, por un lado, recesión demográfica y, por el lado contrario, expansión de sector, que se ha doblado ya partiendo de un volumen muy importante, pues son la materia prima con la que nos hemos tenido que manejar en este sector y en este mercado de trabajo. Fijaros, esta gráfica lo que indica es, en los últimos años, como desde el año 2000, el volumen de población que teníamos entre 16 y 26 años. Eran 7 millones de españoles lo que había en ese momento. En estos momentos son 5, es decir, en esos mismos 20 años, esa cohorte de entrada de trabajadores jóvenes que se reincorporan o que se incorporan por primera vez al mercado laboral ha pasado de ser 7 millones de personas a 5, es decir, faltan 2 millones de entradas. Esto genera ya de partida una situación dificultosa con la que hemos tenido que lidiar. En esta, por ejemplo, se une otro elemento objetivo que tenemos que tener en cuenta, que es la tasa de actividad de los españoles. Los españoles vamos reduciendo poco a poco nuestra tasa de actividad. Esta es la tasa de actividad de la población activa. Pero si nos fijamos en los jóvenes, que es la naranja, la de abajo, esa tasa de actividad todavía se reduce más. Es decir, hay menos propensión propensión en estos momentos a compatibilizar estudios y trabajo, y eso a un sector como el nuestro, donde los estudiantes podrían ir de lunes a viernes a la facultad, al instituto, a formarse, y los sábados los podríamos tener de extras en los banquetes, en los trabajos de fin de semana, porque nuestro sector es muy de puntas en esos momentos, o compatibilizado con vacaciones. Es decir, las vacaciones de los periodos lectivos escolares que fueran un complemento para las puntas de las temporadas de verano. Pues no, esto no hay una propensión activa y no se ha hecho nada. Nosotros lo hemos intentado, pero esto se maneja sobre todo con grandes campañas públicas, con potencia en ese sentido, con convenios de las instituciones educativas lanzando a sus estudiantes a que tengan contacto con la vida real, con madrugar, con ajustarse a un horario, con el trabajo en equipo, con la atención de clientes. Es decir, es que las habilidades personales que se adquieren en el mundo laboral son habilidades que enriquecen a esos futuros profesionales. Y luego, si podrá ser ingeniero de telecomunicaciones, si podrá ser ingeniero agrónomo o farmacéutico, sin ningún problema, pero las adquisiciones de comunicación interpersonales, de calidad y de compromiso con su trabajo, de compromiso con un trabajo bien hecho, con madrugar, con ser puntual, con un trabajo en equipo, con la resolución de conflictos, porque cuando trabajamos en equipos surgen conflictos y hay que saberlos resolver. Ese tipo de habilidades los jóvenes españoles, nuestros futuros profesionales, los adquieren en menor capacidad y en menor proporción que otros jóvenes europeos. Y eso, al final, lo acabamos resintiendo también como país. Hemos hecho una encuesta en nuestro indicador de confianza. Seguro que muchos de vosotros lo recibís, porque enviamos miles de encuestas todos los años sobre, cada cuatro meses, sobre cómo está la situación del sector. Y la última la hicimos sobre la falta de trabajadores. Bueno, pues, como veis, la falta de formación es el primer factor que nos dicen los empresarios a la hora de dificultad número uno para encontrar trabajadores. Y es que aquí también se nos ha colgado un sanbenito de que este sector es un sector de empleos no cualificados. Bueno, eso es quien lo ha dicho. Es que para servir un buen café, para servir un buen combinado, para tirar una buena caña de cerveza, es que hay que ser un profesional de eso, exactamente de eso. Y no vale cualquiera. Lo que pasa es que hemos tenido un tiempo donde ha sido tan difícil encontrar personas que prácticamente valía cualquiera. Te decían, con que tenga dos brazos, con que tenga dos piernas, se mueva un poco, ya le iremos enseñando. Pero no podemos dejar de olvidar que la cualificación es necesaria. Los horarios. Este es un elemento fundamental. La dificultad de compatibilizar cada vez tiene más importancia. La compatibilidad de la conciliación, la vida familiar, la vida personal. Nosotros tenemos franjas de trabajo y puntas muy potentes en horas a lo largo de la semana, en días de la semana y en épocas a lo largo del año donde chocan con gran parte del ocio de gran parte de la población. Y por lo tanto, este es un elemento que desincentiva. Desde luego, la situación del COVID también. Es evidente que la situación de ERTE, sector con cierre, sector con restricciones, frente a otros sectores de la economía que no han tenido estas restricciones, pues mucha gente se ha tenido que buscar la vida. Entonces, se han cambiado de sector. Cuando ha vuelto la actividad, pues es evidente que se han quedado en otros sectores, muchos de ellos. Los salarios. Y aquí también hay que decir que los salarios se miden muchas veces mal. Los salarios hay que medirlos por hora trabajada. En las comparativas, en hora trabajada no es tan diferente el sector de hostelería. Y es más, con algunos otros del sector servicios, el precio por hora trabajado en nuestro sector está por encima. Y comparativamente con otros países, con el Reino Unido, por ejemplo, estamos un 30% más alto la hora trabajada que en el Reino Unido. Y esto lo vais a entender sencillamente. ¿Por qué? Porque son países donde ha llegado una cantidad de inmigración brutal. Se ha concentrado en determinados sectores y en los sectores donde se ha concentrado esa inmigración, la evolución de los niveles salariales ha sido mucho más lenta que en el resto de los sectores donde la población nativa ha seguido trabajando. Esto es así. Hay veces que esto no se puede contar. Los medios de comunicación te lo cortan. Es simplemente un titular, te lo interpretan y te pueden incluso tachar hasta de racista. Pero es que si no analizamos los problemas en profundidad, sabiendo por qué se producen, cómo ocurren, pues nos estaremos engañando en el diagnóstico y las soluciones siempre serán equivocadas. Hoy, por ejemplo, en Alemania es más fácil encontrar una camarera de pisos que en Madrid, en Barcelona o en Valencia para el hotel. Porque tienen un flujo, ha habido un aluvión de inmigrantes de Siria, de países en situación de conflicto tan brutal que es muy sencillo. Allí no tienen problemas de encontrar ese tipo de trabajador para esos niveles de puestos. Esto es así. Nosotros en esta situación estamos afrontando una dificultad mayor. Y voy a terminar en esa exposición rápida de datos, porque tenemos muchos, pero yo creo que sí, algunos por centrar el tema, con una presentación de la semana pasada de mi colega italiano, la Federal Bergi y la FIPE, que son las organizaciones de la hostelería italiana, donde indicaba que en Italia todavía faltan por recuperar 250.000 puestos de trabajo. Nosotros, este mes de agosto, ya hemos salvado el gap, como dicen los consultores, ese escalón que nos supuso, ese desplome que nos supuso el COVID. Nosotros, a pesar de todas estas dificultades, de todos los titulares que hemos escuchado y que hemos leído todos en medios de comunicación, de no encontramos trabajadores, nosotros objetivamente, y hoy cotizando a seguridad social, ya hemos superado en 12.000 el número de trabajadores que dejamos en agosto del año 2019. Es decir, esto un poquito de inyección de moral de que, a pesar de las dificultades, tan mal, tan mal, no lo estaremos haciendo. Y a partir de aquí, pues, a disposición del debate. La verdad que, aparte de los datos que por sí son impactantes, yo creo que has tocado muchos temas, yo me he apuntado sentido de pertenencia, formación, conciliación, salarios, ¿no? Un montón de temas que están encima de la mesa en los debates y que iremos tocando hoy en día. Ahora, por ceder la palabra a Eva, porque evidentemente, como decía Emilio, el sector de la hostelería representa un 7,5%, ¿no? Que estamos hablando de un dato muy, muy relevante. Yo creo que a veces las empresas de determinadas áreas no sacamos el pecho suficiente y que a veces hay que sentirnos también orgullosas del sector en el que estamos, de lo que hacemos, y que parte a veces de esa culpa de la imagen la tenemos un poco nosotros que no lo construimos. Pero, siendo tan importante el sector de la hostelería, ¿estamos en las mesas de debate adecuadas? ¿Tenemos el lugar que nos merecemos? ¿Deberíamos tener más lugar? Decía Emilio, a veces nos corta, se da el dato encriptado. ¿Cuál es tu visión un poco de dónde estamos y hacia dónde vamos? Gracias, buenos días a todos. Gracias, Emilio, por compartirnos los datos. Y antes que contestar a tu pregunta, lo que quiero decir claramente es, Houston, we have a problem. Tenemos un problema. Houston, we have a problem. O sea, los datos están muy bien, pero es que tenemos un problema. A principios de verano estoy en Lloret de Mar con mi amigo Roberto Torregrosa, director general de Guitar Hoteles, y me dice, Eva, me faltan 20-25 personas entre pisos y sala. No tengo camareros, no tengo camareras de pisos. Me he tenido que aliar con dos ONGs locales, con las personas que han traído refugiadas ucranianos en este caso. Les hemos hecho una formación específica y los vamos a tener trabajando este verano en el hotel. Me he asociado con dos ONGs que traen gente de fuera. Yo como hotelero he hecho un programa, me los he formado y los he contratado. Yo vivo entre Barcelona y Ibiza. Este verano, 15 de agosto, Marina de Santa Eularia, uno de los sitios más emblemáticos, barcos, gente, gastando. Tres locales en el frente del puerto cerrados por falta de personal. Tres. Houston, tenemos un problema. Y somos conscientes de que tenemos un problema. Y somos conscientes de que este problema viene por muchos lados, pero hay un problema de percepción. No de realidad, de percepción. La percepción del sector es mala. Un sector duro, se trabaja en muchas horas, se cobra mal, no hay futuro. El que vale, vale y el que no pa' camarero. La percepción del sector es mala. No hay una percepción buena de nuestro sector. Y con una mala percepción es difícil poder enamorar, poder captar, poder fidelizar. Porque somos, en muchos casos, la sala de espera de algo mejor. Yo trabajo de camarero hasta que encuentre de lo mío. Yo estoy en un hotel hasta que encuentre de lo mío. Entonces, esa percepción, como decía Emilio, que no pagamos tan mal, que no es tan duro, que es un sector muy chulo, que conoces gente, que puedes hacer una carrera dentro de hostelería, que hay muchos otros sectores que no tienes la posibilidad de trabajar en diferentes sitios, ir haciendo una carrera personal. No la hay. Somos un gran sector para el empleo, pero la percepción que hay del sector no es buena. Yo soy miembro de CONESTUR, del Consejo Nacional de Turismo. Y ahora estamos trabajando en la Agenda 2030, en la Agenda Turismo Sostenible 2030. Y me pidieron formar parte del comité ejecutivo que va a liderar los trabajos para poder tener esta estrategia 20-30 del sector turístico donde, evidentemente, está la hostelería. El primer trabajo que nos encargaron a las cinco personas que formamos parte de este Consejo Ejecutivo fue identificar los ocho elementos estratégicos para darle la vuelta al tema. ¿Qué ocho elementos estratégicos necesitamos trabajar y necesitamos tener muy claros para poder seguir siendo competitivos? Somos el país más competitivo del mundo a nivel turístico. ¿Cuáles son esos ocho elementos para seguir siendo competitivos, seguir liderando el turismo mundial y marcar el camino? Uno de ellos, que es el que yo voy a seguir liderando junto con la consultora que nos va a ayudar a trabajar estas estrategias, es talento, es personas, es empleo, es captación. Uno de los ocho elementos estratégicos. Sostenibilidad, digitalización, capacidad de carga de los destinos, todo. Pero hemos incorporado el talento, las personas, el empleo, como un elemento estratégico. Lo ha dicho Emilio. Es que si no hay personas, no hay sector. Es que somos un sector de personas. Es que está muy bien automatizarnos. Yo recuerdo, antes del COVID, que vine al último congreso que hicisteis y estuvimos hablando de esto, de que somos un sector de personas. Somos un sector de personas y somos un sector que por mucho que automaticemos y me viene a la cabeza la última vez que participé en el congreso que yo defendía mucho las máquinas de hacer croquetas. Si tienes una máquina de hacer croquetas, croquetas, ¿para qué vas a tener una persona boleando croquetas toda la mañana? Automatiza. Pero es que por mucho que automaticemos, seguimos necesitando muchas personas. Y hay cosas que no se pueden automatizar. Y uno de los grandes valores de nuestra industria, de nuestro sector, son las personas. Es llegar a la recepción de un hotel y tener una sonrisa detrás. Es llegar a un restaurante y que te atienda un camarero. Es que lo que se produce en una cocina necesita manos, necesita creatividad, necesita un equipo. Por eso os digo que es fundamental atacar y enfrentar ese gran reto que tenemos de convertirnos en un sector sexy, en un sector que es capaz de captar ese talento, de retener ese talento. Esa imagen que tenemos, esa percepción, la tenemos que cambiar. ¿Cómo? Campañas de imagen, ¿cómo? Mejor formación, ¿cómo? Incentivos a las empresas, pero hay que cambiar la percepción. Porque la hostelería no es un mal. sitio donde trabajar. Al contrario, yo llevo 30 años, ¿verdad? Y me encanta. Y los que trabajamos lo defendemos y lo llevamos en la sangre. Estamos enamorados de este sector y de esta profesión. Y eso es fundamental. Cambiar la percepción, tener estrategias claras de cómo nos convertimos en un sector en el que la gente desee trabajar. No en la sala de espera de hasta que encuentre algo mejor y eliminar por siempre eso del que vale, vale y el que no, pa' hostelería. Porque no es verdad. Es un sector que necesita mucho talento. Te lo decías, hay conflictos, tratas con personas a diarios. Un camarero enfrenta cada día lo mismo que enfrenta un psicólogo. Un camarero es un psicólogo de barra. Trata a las personas, necesita visión, necesita psicología. Todo eso parece que a veces no se entiende, no se transmite bien. Vamos a intentar hacerlo y vamos a intentar poner entre todos nuestro grano de arena porque vienen tiempos en los que este sector puede ser un valor, puede ser un sector muy estratégico en España. Como tú bien dices, fija la población, atrae turismo, atrae gente. Dinamizamos mucho la economía. Somos muchos, muchos pequeños que cada uno dinamiza mucho en zonas donde muchas veces nadie quiere ir a invertir. Y cambiar esta percepción creo que es absolutamente fundamental. Desde Hostelería de España que hacéis un trabajo brutal, además tenéis una conexión con la industria como no la tiene nadie. Sois realmente agentes muy vivos empujando el sector, ¿no? Desde todos, 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 todos los diferentes actores que componemos el sector tenemos que proponernos ese cambio, ese cambio de percepción y que seamos un sector donde la gente quiere trabajar, quiere hacer carrera. Hay formación adecuada, formación profesional que nos falta mucha, formación ocupacional bien hecha con recursos para poder tener a toda esa gran masa de personas que trabajamos en la hostelería felices y siendo embajadores de nuestro sector. José, si me permites Ruth, hay, porque nos preguntaban también en la preparación de la mesa, de esta mesa redonda, este es un foro de empresarios y estamos debatiendo tranquilamente profesionales del sector. Seguramente lo más importante que está ocurriendo en estos momentos es que ese denominado cambio de paradigma en algunos sectores es mucho más concentrado y mucho más importante el cambio de paradigma que en otros. Nosotros estamos en el epicentro de ese cambio de paradigma por varias cuestiones. Primero, porque somos un sector donde pesa mucho la pyme, la empresa familiar, la microempresa. Este tejido empresarial ha tenido muy poca capacidad de formación en gestión. Es un empresariado falto de profesionalización. Ha trabajado mucho la profesionalización en la fase de fabricación de producción, cocinar muy bien, tratar muy bien los productos. Eso nos ha hecho líderes en gastronomía. Pero, por ejemplo, aspectos como la comercialización que hemos sido un país y este ha sido un sector de demanda y ahora somos un sector de oferta. Yo casi diría de sobre oferta. Y esto, todos los que estáis en el mercado os dais cuenta de lo que estamos hablando. Hemos vivido décadas donde el turismo y esta comunidad autónoma ha sido un ejemplo de ello, donde el turismo cada año tenía unos crecimientos casi casi exponenciales. Muchas veces decían los observadores y los economistas insostenible. Bueno, pues hemos demostrado que ha sido sostenible cada año y aún más y lo puede seguir siendo. Por lo tanto, esa migración a ser un sector donde hay que cuidar porque tenemos sobre oferta, sobre competición entre nuestras empresas, un sector en el que faltaba capacidad de gestión en las empresas en aspectos, por ejemplo, de contabilidad analítica, de gestión económica interna, de gestión de las personas, de los equipos. Todo esto hay que ser conscientes de cuáles son nuestras faltas, nuestros elementos, nuestras áreas de mejora para como empresas ponernos a ello. Si es que esto es así de claro, lo mismo que lo hemos hecho en los elementos de producción y en los elementos de fabricación, lo tenemos que hacer también en el resto de los elementos de gestión. ¿Qué tal, Manuel? Viene nuestro presidente de aquí de la asociación, estupendo. Bueno, pues, estos elementos son en los que en este momento hay que poner el acento. Este ha sido un sector y se han citado palabras muy bonitas por parte de Eva, sigue siendo un sector con una gran democracia en el acceso. Es decir, ya nos gustaría, si tú quieres ser banquero o farmacéutico o entrar en la industria de la energía o del petróleo, que fuera tan fácil como entrar en el sector de la hostelería y el turismo. Son sectores, y no vamos a hablar más, bastante más cerrados a la posibilidad de emprender, a la posibilidad de entrar y de generar tu empresa. Este es un sector muy abierto, pero esa ventaja, ese gran acceso democrático, ese gran ascensor social que produce para muchas personas, hay que tener en cuenta que hay que suplirlo con esos elementos que quizás no vienes formado de casa, que quizás la empresa no tiene la formación adquirida. Y este es el momento, esto lo dice muy bien Ferran Adrià, es que gestión, gestión y gestión. Es que me estoy encontrando cada día en su programa que tiene con CaixaBank, con el de Food and Drinks, es que cada día me encuentro empresas que vienen a las sesiones que no tienen presupuesto, que no hacen un presupuesto anual, que no tienen un índice de seguimiento mes a mes, semana a semana. ¿Cómo vamos? ¿Cómo una empresa se puede estar gestionando en estos momentos de esta manera? Bueno, pues todos lo conocemos, en nuestro sector hay muchas empresas que siguen funcionando de manera muy rudimentaria y en estos momentos con las crisis que nos ha tocado pasar, con la que tenemos en estos momentos en ciernes. Pues es evidente que hay que reforzar esos elementos de gestión, de profesionalización, porque este, digamos, es un toque de maduración, de llegada a la mayoría de edad que le está ocurriendo a este sector ya, no solo en las grandes empresas, las que se han internacionalizado, los que han abierto establecimientos en Túnez o en República Dominicana, no, no. Esta exigencia hoy ya es para cualquier empresa, esté en el barrio que esté, esté en el pueblo que esté y tenga el tamaño que tenga. De todas formas, Emilio, fíjate que yo decía antes que Houston tenemos un problema, pero Houston tenemos esperanza, porque lo que sí hay es un cambio generacional dentro de la hostelería y estamos viendo que pasamos de ese empresario hecho a sí mismo que vivía el día a día, somos un sector también de cash diario, ¿eh? Compro y vendo al día, con lo cual, la previsión de lo que tengo que pagar en tres meses, lo que me entra dentro de tres meses, ese juego económico no lo hacemos porque cada día compramos y vendemos, entonces la gestión es como más inmediata de todo, pero tenemos esperanza y lo estamos viendo en un cambio generacional tremendo, los grupos nuevos, grupos de Madrid, ¿no? Estos grupos que ya tienen siete, ocho restaurantitos, la gente que está delante son empresarios con otra formación. Bueno, y grupos valencianos que llegan a Madrid también, ¿eh? Ya no, exacto, sí. Que alguno hay ya por allí. Sí, exacto, ¿no? Y yo sí, perdón. No, no, adelante, digo que este cambio generacional nos va a permitir, si lo entendemos bien y lo apoyamos bien, nos permite cambiar todo el sector. Si convertimos a estos nuevos empresarios, esta gente joven, nueva, que están montando grupos, que lo hacen con una base de gestión, ya no es he encontrado un local bonito, contrato cuatro personas, subo la persiana y me voy a poner a vender comida, no, tengo un plan de empresa, tengo un plan de marketing, tengo unos recursos, tengo una financiación, necesito, o sea, ya hay otra planificación de arranque, yo creo que estos van a ser tractores del gran cambio del empresario, de la mentalidad del empresario, de ese emprendedor en hostelería, hoy ya no es el emprendedor de hace 50 años. y creo que este cambio generacional en el empresario lo vamos a notar, no hoy, pero si nos damos una década, si nos ponemos ahora en el 20, 30, yo creo que la restauración española no la va a conocer ni su madre y precisamente por esa incorporación de un talento de empresario que es un talento adecuado a estos nuevos tiempos, más formado, con más visión, con más recursos. Sí, yo creo que ese primer capítulo hablamos de captación, yo, si me permitís, por poner un ejemplo así como práctico, de qué estamos haciendo en Alsa, que siempre yo creo que estas cosas pueden ayudar, yo cuando entré me decían, Ruth, tenemos que hacer las cosas diferente y yo decía, pero si el año que viene hacemos 100 años y somos una empresa de éxito, ¿por qué tenemos ese interés de hacer las cosas diferentes? Y el propio comité de dirección me decía, bueno, porque lo que te lleva de éxito hacia aquí no te lleva hacia el futuro, hemos llegado hasta aquí y ya va a seguir cambiando y en la parte de captación de talento y luego si queréis entramos un poquito en estos 10 minutos que nos quedan en fidelización. Perdona Ruth, luego tengo yo la conce, o sea que si nos comemos 10 o 15 minutos de mi parte, no pasa nada. No pasa nada, por no alargar demasiado que hemos empezado 10 minutillos tarde. Os cuento un programa por ejemplo que hemos llamado nosotros, nosotros tenemos mucho problema en captación de conductores y nos pasa un poco parecido como aquí, la gente se incorpora más tarde, antes intentábamos cazar profesionales que tuvieran en torno a los 30 años, ahora nos vamos 35 y 40, es gente que viene de otros sectores, probablemente nos llevemos alguno de hostelería y que viene hacia la conducción, es que ahora estamos en un mundo en el que también nos canabilizamos sectores que hasta ahora no pensábamos que podía ser posible porque como no hay suficientes personas nos vamos cogiendo profesionales de unos sectores a otros y hemos hecho un proyecto que se llama Sumando conductores, no le encontramos un nombre marketingiano más bonito, ojalá lo encontremos y lo que estamos haciendo es captar talento en áreas en las que hasta ahora no habíamos tocado, como decíais un poco de que en cada zona, en cada sitio, lo que comentabas con las ONGs, tenemos que ir trabajando, por ejemplo, en Portugal y os voy a poner ejemplos a la medicina española, pero en Portugal nos estamos teniendo profesionales de Cabo Verde y desde una ciudad chiquitita a una ciudad grande con la formación que eso conlleva, no solamente ya a nivel de formación de conducción, sino también de hacer un cambio tan grande en tu vida. En Marruecos estamos incorporando a las mujeres al sector de la conducción que hasta ahora eran profesionales que no estaban en este sector, entonces nos estamos reinventando. En España estamos atacando diferentes áreas, por ejemplo, estamos trabajando con los militares y diréis, oye, ¿con los militares? Pues sí, porque los militares se acaban jubilando a los 45 años y el ejército se está profesionalizando también, está haciendo una profesionalización de la gestión de las personas y está habiendo otras áreas en las que pueden salir los militares a trabajar y evidentemente tienen personas formadas en todos los ámbitos. El otro día estaba con un coronel y me decía Ruth, si somos capaces de montar un campamento en mitad de un desierto en el que tenemos cocina, logística, mantenimiento, cambiamos una rueda en mitad de no sé dónde, en el fango de no sé qué, ¿cómo no vamos a tener personal cualificado para poder pasar al mundo profesional? Lo que pasa es que hay que encontrar el nicho y el hueco en el que hacerlo. Estamos trabajando por supuesto con ONGs y con fundaciones y dices, oye, una persona discapacitada puede llevar un autobús porque siempre está este paradigma, pues sí, depende de las necesidades especiales que tienda, por supuesto. En el sector de la hostelería pues entiendo que también es aplicable, o sea, tenemos que reinventarnos, como decía Emilio, nadie va a venir a solucionarnos el problema por nosotros, hay que cambiar dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, yo creo que aquí seguro que muchos de los programas que hacemos alguna de las empresas pueden encajar en cosas que podéis hacer vosotros localmente en vuestras zonas. No sé si estáis un poco de acuerdo con esto. Cuidado si veis a alguien de Alsa cerca de vuestro restaurante porque ha venido a llevarse a los camareros. Total. Se ha cuidado con la gente de Alsa en los restaurantes que vienen a captar personal. Yo lo primero que creo que hay que poner el acento es en estos momentos en la fidelización. En una de las gráficas se veía cómo este sector tiene unos trabajadores que tienen un índice de permanencia mayor de lo que la percepción social indica. Parece que es solo rotación. Hay unos puestos y unas empresas en las que hay mucha rotación pero es un sector que también tiene un formato de fidelización. El trabajador que no se nos va se nos recualifica y está incentivado desde luego te estás quitando muchos problemas en la captación. Es decir, este debería ser la prioridad. Hay áreas de mejora como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el salario emocional con todo lo que no es meramente económico con la flexibilidad. Hoy lo que sí nos ha traído el COVID y no solo a la hostelería es a todos los sectores y a todas las tipologías de empleo es la gente pide sobre todo flexibilidad que en un momento dado en un momento de necesidad pueda haber ajustes. Esto exige gestión de esas plantillas de esas personas para poder realizar esa complementariedad con los jóvenes que seguro ese joven que de manera extra de manera complementaria a otra actividad pues podría incorporarse hay que hablarles con las claves que ellos entienden. Yo no soy muy partidario de los aspectos de gamificación en el ámbito laboral pero veo que hay empresas que cuando necesitan una carga de personal muy joven y ven un nicho interesante pues porque tienen una universidad cerca por ejemplo para oye pues me lo trabajo con la universidad con el departamento de alumnos con tal y pongo buenos carteles allí tengo mi formación adaptada para que me puedan servir de extras para banquetes para tal para el establecimiento pues necesitas hablarles con sus con sus claves y veo empresas por ejemplo que tienen el salario instantáneo es decir no hay que esperar con ellos a haber trabajado todo el mes para que tengas tu nómina ellos tienen una aplicación que hacen así clic han trabajado tres días y tres días que les pagan pues yo que sé pues porque lo necesita para sacarse la bonotransporte o porque se va de concierto este miércoles y eso ese elemento produce el factor de enganche de ese trabajador a esa empresa es decir tenemos que darle vueltas y valorar pues eso a lo mejor con los las franjas de edad bueno pues hay parados de larga duración hay líneas ahí en las que habría que seguir trabajando este sector ha hecho mucho ya y es decir del millón ochocientos mil trabajadores que tenemos en estos momentos cuatrocientos mil son extranjeros que no han no han nacido en España es decir han venido incluso fuera de la de la Unión Europea este sector ha hecho muchísimo por la integración por la formación por la adaptación muchos de ellos son empresarios y empresarias en estos momentos en negocios en nuestro sector esto también lo tenemos que trabajar bien para que sean energía sabia nueva que se incorpora a nuestro sector y que viene a remar en favor de nuestra gastronomía en favor de nuestro sector de un sector con calidad porque podríamos nosotros formamos parte de la patronal europea sabemos lo que está pasando en otros países como tengas una carga importante porque esto es más físico y químico que de otra manera como tengas una carga muy importante de profesionales exógenos que no han tenido el tiempo suficiente de formarse de adaptarse a nuestras tradiciones gastronómicas a los platos que nos gustan a la manera que nos interesan que sean nuestros establecimientos porque así por décadas los hemos tenido y nos gusta que sigan siendo así como haya un chorro muy rápido si juntas agua caliente y agua fría y esto es muy rápido cuidado que se te produce en muchas zonas de Alemania por ejemplo está desapareciendo su gastronomía tradicional porque ha llegado tanta incorporación como he dicho de países de Siria es que de Siria han recibido pero la bestia entonces se han incorporado y han dicho no hay sectores en los que les podemos dejar venir a trabajar como es el caso de la hostelería sí han venido a trabajar pero es que ahora mismo tiene pueblos enteros en lands alemanes que solo tienes kebabs que solo tienes durun y que no tienes no saben hacer chucrut es decir y por eso digo que estos argumentos los tenemos que trabajar en serio en foros como estos serios porque de verdad fuera es muy complicado porque te malinterpreta ante no no si hay espacio y hay hueco pero hay que hacer las cosas bien porque si no en San Sebastián tienen un plan porque están incorporando muchas personas que están viniendo rápidamente que se están incorporando a nuestro sector y han dicho las administraciones públicas cuidado hay que enseñarles a utilizar nuestro producto a entender y a conocer nuestros productos a hacer nuestros pinchos porque si no derivan a los establecimientos por la vía rápida a ofertas que les son mucho más familiares porque tradicional culturalmente a lo largo de su vida es la que han realizado entonces cuidado que la oferta tradicional de altísima gastronomía estas barras de pinchos esto incorporando profesionales que vienen de otros entornos de otras culturas y de otras tradiciones gastronómicas si esta conexión se produce sin entender que es lo que está pasando sin aplicar recursos a esa transformación sectorial puede ser un auténtico desastre porque se puede perder yo creo que hay un riesgo de pérdida de identidad y la hostelería sí que apoya mucho la identidad de un país es una forma de transmitir una cultura gastronómica una forma de entender la vida la hostelería genera estos momentos sociales entonces la hostelería sí es verdad que es una bandera de identidad de una región de un país de un área y sí es cierto que si no se defiende bien puede llegar a diluirse o a perderse es gestión o sea yo no diría porque la interconexión con otras culturas y otras tradiciones gastronómicas produce unos procesos de fusión y una multiculturalidad hoy ciudades como puede ser Valencia Madrid Barcelona pues tienen unas ofertas gastronómicas no solo de otras regiones españolas sino de otros países incluso y esto es un enriquecimiento sin duda pero por eso digo que son procesos que hay que gestionar que hay que analizarlos y que hay que poner recursos recursos formativos en el ámbito de la intermediación porque al final estas soluciones son soluciones de intermediación a otros sectores les ha ocurrido este tipo de problemas ha habido ahora una reforma del reglamento de extranjería publicado este mes de agosto en el cual consideramos va a haber elementos muy interesantes porque prima por primera vez la llegada a nuestro país de personas jóvenes para formarse esta era una deficiencia que teníamos en España que eran los visados de permisos de residencia y trabajo para aquellas personas que primero elijan nuestro país para venirse a formar nosotros tenemos una gran riqueza mundial que es el español habrán 500 millones de personas en el mundo en el mundo de internet las fronteras no son las fronteras de los países son las fronteras de los idiomas es decir la gente hoy se mueve por las fronteras de los idiomas a nosotros esto nos está suponiendo clusters de crecimientos eso no hay que ver la evolución la evolución de las universidades privadas no nos puede extrañar que hoy el 30 el 40% del alumnado en muchas de estas universidades y ahí hay oportunidades y caladeros de encontrar profesionales vengan de otros países sobre todo de Latinoamérica de Hispanoamérica que es de verdad nuestro auténtico continente hermano y donde los flujos de transición por coyunturas políticas sociales económicas son un verdadero bueno pues yo diría que las fronteras ahí se desdibujan hay oportunidades en la nueva ley en el nuevo reglamento de extranjería como digo el visado para estudiantes que vengan a estudiar a España en el cual tienen ya permiso de residencia y trabajo para poder realizar empleos de hasta 30 horas semanales esto para nosotros es ideal porque ese factor de flexibilidad nosotros ahora mismo hemos puesto el foco en mecanismos como este porque como digo pueden ser caladeros para poder encontrar esas personas que pueden estar perfectamente interesadas en incorporarse en trabajar en integrarse en un sector tan interesante como el nuestro y hay que ser muy creativos como tú decías los ejemplos de busco en otros países busco en otros sectores miro a ver quien podría tener una disponibilidad por ciclo profesional los militares hay que ser muy creativos no es únicamente poner un anuncio en Infojobs o poner un anuncio o colgar un cartelito si necesitan camareros sino que realmente hay que ser creativos dónde está la gente qué gente necesitamos cómo la podemos formar cómo la podemos atraer pero sobre todo como bien dices Emilio dónde está dónde están esas personas que son aptas para trabajar en nuestro sector y cómo las podemos captar pero para captarlas hay que saber dónde están y hay que ser muy creativos ahora mismo porque no solo nosotros tenemos esta circunstancia los señores de Alsa también la tienen y también están buscando y en la mayoría de sectores la problemática es muy parecida y aquí hay que ser de los primeros en poder llegar al mejor talento disponible para poder para poder incorporarlo a nuestro sector y yo creo que la creatividad y todas las personas que os ocupáis de personas que estáis en departamentos de personas tenéis un reto súper importante y además yo creo que fascinante Sí, yo os diría que en la parte de formación con el nuevo reglamento que comentaba Emilio iba a dar la idea pero ya no sé porque ya vamos a competir también nosotros estamos trabajando también con el con el Ministerio de Migraciones porque claro la parte de conducción recibe una formación que sabéis que es el CAP que es una formación cualificada pero sí que estamos viendo la posibilidad de que la gente venga y a la vez que la formamos mientras luego se pueden tener el permiso de conducción continua que puedan hacer esas 30 horas de formación y que aprovechemos nosotros para formarles en las rutas en el servicio que van a hacer que vayan acompañando en la cultura en matizar el idioma en cómo queremos que trabajen con el cliente entonces bueno aquí deciros que yo creo que sí este nuevo reglamento que todavía lo estamos explorando y que estamos viendo cómo hacemos luego el tema de que el visado que traen de formación se convierte automáticamente en un visado de trabajo parece ser que va a ser bastante sencillo o sea que yo os animo ahí nosotros estamos trabajando mucho y yo creo que ahí sí que se ha abierto un buen camino para poder trabajar que igual de manera individual yo siempre digo que a veces de manera individual no se puede hacer pero a través de las confederaciones o a través de si trabajáis juntos pues igual si podéis encontrar un nicho de traer profesionales que de manera conjunta podéis hacer yo estamos ya fuera de tiempo no sé iba a haceros dos preguntas así rápidas la primera es comentaba Emilio el tema de pues cómo tiene la empresa esta de referencia de una bueno es una aplicación que la gente pues pide los anticipos de nómina esto lo podéis lo podéis hacer todos en las empresas es contactar con una empresa que lo hace cobran una pequeñita comisión pero el empleado tiene automáticamente su dinero según lo va devengando y para la empresa no le supone ninguna gestión con lo cual yo creo que ahí si no lo tenéis esto es un buen beneficio para explorar yo no sé si tenéis algún otro ejemplo porque el salario efectivamente no está la flexibilidad pero el salario sigue siendo higiénico sigue siendo necesario y el salario no solamente retributivo sino también emocional yo no sé si tenéis alguna otra alguna buena práctica de referencia que pudiéramos compartir para que las personas que estáis aquí veáis si puede tener sentido vuestras empresas pues mira yo he conocido algún caso concreto y creo que hay otro sector económico que es el de los despachos profesionales que lo utiliza mucho son también donde el factor personal es muy importante y la atención con los clientes es muy importante despachos de abogados o clínicas de dentistas y es la posibilidad de entrada en participación de ese tipo de trabajadores que queremos aumentar su nivel de compromiso hay grandes empresas que en nuestro país lo hacen también debería ser un elemento a explorar el poder incorporar en pequeñas participaciones alguna participación en el devenir de esas empresas familiares porque sí que he conocido algún caso práctico y el nivel de compromiso de esos trabajadores clave de esos trabajadores que a lo mejor ya si nos lo van a quitar el salario que le tenemos que ofrecer para que no nos lo roben ya es imposible ya no podemos y nos lo van a robar algún elemento que mejore su nivel de implicación con estas características los despachos de abogados por ejemplo lo hacen mucho tanto algún chaval ven que despunta tal va a llevar una trayectoria oye pues venga entras como socio participación muy pequeña ridícula que no decida evidentemente este tipo de cosas pero que sí se traduzca en esa modulación del incentivo económico en base a resultados a final de año y una evidentemente una implicación personal con el proyecto de la empresa pues evidentemente mucho mayor elementos de este tipo yo creo que esto es investigación esto es investigación social si es que esto es el I más D que tenemos que hacer en sectores como el nuestro yo creo que los tiros ahora mismo tienen que ir en ideas como esta y racionalizar mucho que el empresario piense mucho en como utiliza el recurso del talento en cuanto al tipo de horarios mucha flexibilidad y escuchar a los empleados en temas de conciliación por ejemplo en temas de necesidades formación dentro de la empresa que siempre decimos no lo formo porque se me va a terminar yendo ya pero es que vas a tener que contratar a otro que si ya te viene formado genial para todos entonces también una visión empresarial mucho más racional de como tratamos y como mantenemos y fidelizamos a las personas que tenemos trabajando en los equipos si yo creo y si queréis un poco terminamos con esto y dejamos que nos hagáis preguntas si tenéis algunas pero claro a veces es difícil competir con grandes corporaciones en programas que tienen en las que se gastan miles de millones de euros en hacer cosas yo el otro día había una empresa que se ha traído una empresa de consultoría que se trajo todos sus profesionales a Madrid 600 personas nuevas hay una fiesta tal no sé qué yo digo madre mía yo con esto no puedo competir ni de broma pero yo creo que a veces se pueden hacer programas locales que no requieren mucho coste pero que generan mucha involucración de las personas con las compañías nosotros os cuento un ejemplo por también si os sirve tenemos una cosa que se llama los premios valores y es que los empleados los cinco valores que tenemos la compañía que son la excelencia las personas el cliente la sociedad y la seguridad los empleados votan a los empleados que ese año han considerado que han sido referente en algo esa sesión en la que los empleados votan a los empleados que yo pensé bueno esto igual está un poco pasado de moda que los empleados voten a los empleados nos podéis imaginar la sensación que genera de orgullo de pertenencia para el que le vota para el que sale elegido luego lo metemos en la revista se lo llevan a su casa lo enseñan a sus familias ahora lo vamos a llevar a redes entonces bueno es ir transformando eso un poco y modernizándolo pero que hay programas que se pueden hacer que no requieren grandes inversiones pero que pueden ayudarnos en esa parte de fidelización con los empleados os animo también si no lo tenéis en algunas empresas a trabajar el tema ahora de seguros médicos que están surgiendo para los profesionales que no son los costes que podemos pensar antiguos perdón que pongan nombres de un Sanitas una de las que igual no lo podemos permitir pero están buscando nichos de mercado son yo les llamo los seguros low cost que seguro está mal dicho pero que están buscando aquellos huecos que la seguridad social no cubre pues una atención por videoconferencia rápida la parte especialista la parte de operaciones son seguros bastante más más baratos por decir de alguna manera que nos permiten llegar a más profesionales y que nos permite competir con beneficios que pueden dar compañías grandes que igual nosotros no podemos hacer así que de verdad que se pueden hacer muchas cosas y animaros a explorar y como decía Emilio pues hay empresas que nos ayudan con esto y que pueden ser referente y al final yo digo que el copy-paste a veces también funciona muy bien así que no sé yo diría más que nos hagan preguntas si tienen alguna pregunta o algún comentario no sé si tenéis alguna reflexión algo que queráis compartir no hemos tocado temas que para mí pues no hemos andado en la formación no hemos andado en el absentismo que igual también podría haber sido un tema interesante pero bueno la mesa da para lo que da y encantados de venir otro año y poder compartir más experiencias no sé si tenéis alguna pregunta algún comentario no pues hoy ha sido un placer compartir con vosotros estas reflexiones y que salgan buenas conclusiones también estaremos pendientes igualmente muchísimas gracias a los dos gracias al foro por invitarnos y ojalá podamos compartir más experiencias en futuro muchas gracias 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 aplausos 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 Gracias.